donde sea que te encuentres en el mundo gracias por escuchar este es un exclusivo de nuestro programa nocturno es la hora de la luna y estás escuchando nuestro programa nocturno con luz y luz un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!